7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nunca tendrás esta estona sagrada Oh, esta nueva madre de Dios Oye, espérate, espérate, espérate Oye, moza Dime Ya yo estoy cansado Dije que Jesús aquí Mira, tú conoces a Jesús Que lo conociste hoy Dice el segundo Jesús Me dice Que cuando nosotros grabamos los videos Dije que es mentira Dije que eso es una cosa que tenemos todos sentados en la mesa Y que ya que Jesús está preparado Pero hoy Yo traje otra idea Yo te traje otra idea Para que más cosas Aquí hay un grupo de gente Mira Un grupo de gente Ahí está Carlos que no miente Carlos, tú viste lo que yo metí en una bolsa allí blanca No Ok El moza ni ha visto la bolsa blanca todavía Ok Ok, oye lo que hay O sea, tú te vas a poner eso Yo te voy a pasando los artículos que están en la bolsa Tú tienes que adivinar lo que es improvisando Si no puedo adivinar una pasa No, pues si yo no adivino Sigo por ahí Sigue por ahí ¿Cuántos estos hay más o menos? Como 10 Mete 10 más Está bien Encontramos 10 más Vamos a ir agarrando Así a los otros Bla, bla, bla Ok Está bien Pero tú me vas pasando lo que sea Ok, viene Oneida Pásame la bolsa que está ahí Ahí viene Ponle mi, ponle mi Ten cuidado Que hay Mira la bolsa aquí ¿Dónde está? Me avisa, le doy ya Dale Vamos a empezar fácil Bueno Voy a improvisar No sé que es lo primero que más me va a pasar Ahora mismo yo tengo una fundita Pero suena como que adentro tiene papita Estamos normal, normal Tú sabes improvisando Ahora yo creo que otras cosas me están pasando Esto es un vaso que en la mano estoy sintiendo Lo mismo que en la mano otra estoy bebiendo No estoy viendo pero claro no soy sacaño Esto es pa' ir al baño Esto es un papel de baño A darle pa'l de vueltas y limpiarse el bullín Y si fuera un artista nos viene el piturín Hey, 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 hey Salgo en pito Esto está pa' echarle aceite y así uno frito Porque si uno hace lo frito esto queda bien Agárrenme ese saldín Wow, wow, que amorol Esto no tiene botones Yo pensé que era un control Pero ahora lo estoy tocando como lo tiempo es antes Y le quito la tapa Digo no, no es un desodorante O lo es Claro, yo digo que lo es Tú sabes que es lo que Ya yo me quité Esto es un iPhone y no pienses que es el 3 Y si digo tum tum One number Ya me sé Viste que es lo que Como yo hago un surfín Hey, que es lo que Mi pana Mi nombre es Mozart la vara Y pa' King Kong Ya yo tengo esta banana Mira como Mozart la vara Tú sabes que es de este lado Una llave me han pasado Y no es de la casa Yo prendo el carro Y ya estoy montado Esto es pa' aquí Tú sabes que es lo que Déjame ver Esto que es Si le doy pa' abajo Saca la punta Con monógrafo Y si hubiera un pan Le pongo el papel Y hago el autógrafo Esto es lo que hay Que me van a pasar O volar Que no sea un potesal Bueno, ¿qué es esto? Esta vaina mi amotina Si se me acaba la energía Me pruebe tapilar No, no le paria na' No se rían Que tú un billo Porque falta todavía Y si yo digo que falta todavía Si fuera presentado Ahora apréndalo Y es Luz García No le pare No le pare La música baja Esla por el área Aquí hay una vaina Tú sabes que esto es un tripeo Si no es un DVD Es un CD Para video Vamos a ir improvisando Déjame ver Que es lo que está pasando Hay casa, homen Y hay penjao Hay computadora Y la controlo con el mouse Yo no quiero No es Rati Munda Ahora mismo Ve pasar la funda La funda Tú sabes Oye, ¿qué? Y si esta era la funda Pues ya yo terminé Ah, ya lo que está pasando No es Rati Munda Hay día No es Rati Munda No es Rati Munda No es Rati Munda